¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo está mamita? ¿Cómo está papá por ahí? ¡Sí! ¡Buenos días! Si están viendo en la mañana. Y si no, buenas tardes. Si están viendo la clase, pues las tardes. Espero que estén muy bien chicos. Vamos a empezar, ¿ok? ¿Pero qué hacemos antes de empezar? Muy bien, cantamos y nos saludamos. Entonces vamos a cantar esta nueva canción. Sígueme, es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme. Uno, dos, tres. Aplaudé. Da la vuelta. Dobla tus rodillas. Toca el suelo. Sígueme, sígueme. Es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme. Uno, dos, tres. Mueve tus dedos. Ponte en puntillas. Ponte en puntillas. Estírate bien. Saluda. Sígueme, sígueme. Es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme. Uno, dos, tres. Aletea. Zapatea. Toca tu espalda. Siéntate. ¿Te gustó la canción? Sí. Ahora sí, ¿listo para empezar? Sí. Muy bien. Chicos, a empezar la clase. Bien, chicos, ya nos saludamos y ahora sí vamos a empezar, ¿ok? Hoy día jueves, como todos los jueves, hacemos el curso de personal social, ¿verdad? ¿Y qué hemos estado hablando en este mes de julio? Muy bien. Hemos estado hablando de las regiones, ¿verdad? ¿Por qué hemos estado hablando de las regiones? Ah, muy bien. Porque este mes de julio estamos celebrando, ¿qué cosa? La fiesta del Perú, ¿verdad? Nuestro país está cumpliendo un año más de aniversario, ¿cierto? Muy bien. El día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de nuestro país, ¿ok? Les cuento que nuestro país tiene tres importantes símbolos patrios. ¿Quieres saber cuál es? Muy bien. Comenzamos con nuestra bandera. Nuestro segundo símbolo es nuestro escudo nacional del Perú. Y nuestro tercer símbolo es nuestro himno nacional. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos tres. ¿Ok, chicos? ¿Y cómo estamos a conocer? Vamos a hablar acerca de nuestra bandera. ¿Se acuerdan ustedes cuando les conté la historia de la bandera aquí en el cuento de títeres? ¿Sí? ¿Quién soñó con nuestra banderita? ¿Quién soñó con las parihuelas? Muy bien, nuestro amigo don José de San Martín, ¿cierto? En el año 220 diseñó nuestra primera bandera. ¿Y saben cuál fue? Fue esta. Esta bandera fue la primera que diseñó un amigo don José de San Martín, de forma triangular. Y en el centro tiene el sol radiante con sus cerros. Luego, chicos, en 1822, don José Bernardo de Tánquen diseñó la segunda bandera. Y fue esta. ¿Sí? Sí, cambió los diseños, ya no eran triangulares. ¿Qué forma tenía esta bandera? Muy bien, rectangulares, ¿verdad? Con los colores iguales, rojo y blanco, ¿cierto? Muy bien. Luego, en 1825, en el gobierno de José Simón Bolívar diseñó la tercera bandera. ¿Qué fue? Esta. Era igual, rectangular, ¿cierto? Muy bien. Luego, se quedó con esta bandera. Esta bandera fue la ganadora. Para ver a nuestro amigo don José de San Martín, que diseñó con las marihuelas, se quedó con esta bandera. Y con dos tapas de color rojo y el centro de color blanco. Y en el centro, está dibujado nuestro escudo nacional. Ahora, ¿quieren saber qué significan los colores rojo y blanco? Pues, les cuento. El color rojo significa los corazones de todos los peruanos. Y el color blanco significa la paz de nuestros corazones, chicos. Y esos dos colores tienen su significado, chicos. Ahora, le vamos a cantar una linda canción a nuestra banderita, ¿ok? Vamos a escucharla. Banderita del Perú Banderita, banderita, banderita del Perú Banderita, banderita, preciosa eres tú Banderita, 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 preciosa eres tú Banderita, le queremos banderita del Perú Ahora, chicos, vamos a ver qué significa nuestro escudo nacional. Y nuestro segundo símbolo es nuestro, muy bien, nuestro escudo nacional, que tiene los colores de nuestra bandera, ¿cuáles son? Rojo y blanca, muy bien, respetando los lugares, blanca, rojas y en el centro su color blanco. Miren estos dibujitos. El escudo nacional tiene tres elementos. Primero está la vicuña, chicos. Esta es la vicuña en la parte derecha del escudo nacional, que representa también la vicuña, el reino animal de nuestro país. Al lado izquierdo hay un arbolito, ¿cierto? Este arbolito es el árbol de la quina, chicos. El árbol de la quina está aquí en el diseño, por el que representa al reino vegetal de nuestro país. Y en la parte inferior del escudo nacional está grande la cornucopia. La cornucopia, chicos, representa la riqueza del oro peruano. Por eso están ahí los tres elementos importantes que representan nuestro país. La vicuña, que representa el reino animal, el árbol de la quina, que representa el reino vegetal y la cornucopia, que representa la riqueza del oro peruano. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si cantamos una linda canción a nuestro escudo? Muy atentos. El árbol de la quina, que representa el reino vegetal. El árbol de la quina, que representa el reino animal. El árbol de la quina, que representa el reino vegetal. El reino vegetal y el reino mineral, riquezas del escudo. Muy bien, chicos, ahora vamos a conocer nuestro tercer y último símbolo patria, nuestro tercer y último símbolo patria, que es nuestro himno nacional, chicos. Nuestro himno nacional está conformado por siete estropas. ¿Quién la compuso? Se la estarán preguntando ustedes. Pues la compuso el señor llamado José de la Torre Ugarte. ¿Y quién la cantó por primera vez? Pues la señora Rosa Merino, chicos. Así es. ¿Y cómo se acuerdan cómo la cantábamos en el colegio? Que ya lo cantábamos en el colegio, ¿se acuerdan? Ah, muy bien. Los lunes, ¿verdad? Todos los lunes en el colegio cantábamos nuestro himno, ¿verdad? Como inicio de la semana, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cómo la debemos de cantar? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, seguro. Pues la debemos de cantar de la siguiente. ¡Qué rigu Aw again! Y cómo la debemos de cantar. ¿Y cómo la debemos de cantar? ¿Qué rigu Aw again! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!